Bueno, quizás esto no es un súper especial, pero en la tienda de San Patricio tienen estos sets de Red Door, no sé si escanean más barato, eso no lo sé. Y ayer me preguntaron sobre esto, aquí también los tienen, si está más cerca de esta tienda. Y lo que queda aquí del área de Easter es esto nada más, aquí le meto lo que cae al por ciento, sería solamente esto porque todos los dulces, yo se los dije, no bajaron del 70, así que si les interesa, esto es lo que hay. Déjame verificar aquí, esto yo creo que no cae. Estas cositas, esto era lo que yo quería para el grillito, pero yo creo que este cae en Summer Spring. Hoy aprendí algo de las etiquetas con Karen, que cuando este ticket dice E, significa Easter, así que esto sí es lo que va a caer en liquidación. El que diga SS, Spring o Summer. Close Pin, esto. No va a caer en la liquidación porque es de, ah bueno, si es Spring, cae de Spring al 50% de seguro, entonces cae un poquito más barato. Y los dulces, pues solamente bajan hasta el 70%. Vamos a ver si tenemos algo más en liquidación por acá en la tienda T. Boy Green's Té San Patricia. Ellas siempre tienen un área bastante grande de liquidación. Y vamos a empezar por aquí. Unas papitas, uy, que pican, chocolates, juegos. Estas son como cositas para la muñequita, aquella que les enseñé ayer. Mamadera. Miren, 27 centavos, miren al 90%. Si a alguien les interesa, sun sanitizer, tenemos maquillajes, 32 centavos en 90 lápices. A mí por arriba primero, porque son muchas cosas. Miren estas, esto es para nuestras mascotas. Estos son vitaminas, es Lip Time. Estos son como cositas para los niños. Y esto, ¿qué es esto? Tenemos curiosidad, vamos a ver qué son. Ay, son sombras, miren qué bellas. Están, son de NYX, sabía que eran de NYX. Al 50% de descuento. Cover Girls. Aquí también. Están aquí. Todo esto, todo esto. Miren, este también ya está a 69 centavos. Esto al 90%. Hydra Scream. NYX. Que tenemos por aquí. Esto es de la marca de Rimmel. Esto sí, ya está también al 90%. No está marcado, pero sí también está, miren, está a 47 centavos. Y... Al 90%. También tenemos, miren, todos estos cosméticos están liquidación. Estos están al 90%. Todo esto está al 90%. Así que, mis amores, si algo les gusta, pueden venir por acá a estas tiendas. Esta es la de San Patricio. Ah, miren. Yo no veo lo que Laura nos publicó. Era este, pero no está marcado. Y como que hay que llevarlo a la caja y no tengo tiempo para eso. Pero tampoco me interesa el artículo realmente. Pero vamos a dar un vueltoncito por la tienda a ver si... Miren, estos especiales que estuvieron marcándose. De los Ariel. Esto es Ace, Gain. Este es el Botanical. Ah, déjame ver si hay algún tiquetcito por ahí más. Aquí ya no queda nada, 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 nada. Vamos a chequear por acá a ver. Gracias a Dios la tienda está vacía porque fui a la tienda de Río Hundo. Y estaba aquí, no cabía un alma más. Y como ustedes pueden ver, gracias a Dios esta tienda está bastante cómoda. Bastante cómoda. Vámonos a ver los juguetes. Que tenemos varios juguetes en liquidación. Y ya pronto van a empezar a bajar las agendas. Sí, miren. Peluchitos. 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 Esto sí de los juguetes que les había enseñado. Esto sí está baja de precio. Si lo escanean de seguro, esto es como con corralitos. Ay, esto está confiado. Un trocito de basura. Qué lindo. Bueno. No veo nada más en esta área. Vámonos a... Vámonos para el área de maquillaje. Vámonos para aquí. Perfumería. No veo nada de los que nos publicaron. Miren. Aquí sí hay este. Solamente habría que preguntar por el precio. Realmente no veo más ninguno de los que estuvimos comprando. Ah, miren. Sí, aquí sí hay varios. Aquí hay de 4 dólares. Nautica de 15. Curve a 15. Con el 60%. Este también a 15 dólares. El Michael Kors. El Hello. El Green Tia 15. Hollen también. Así que... Wow. Estos Adidas estuvieron muy buen precio. Entonces... Habría que preguntar por el precio de... Este. El Spike Link. Y vamos a preguntar también por el Adidas. Para ver si nos podemos llevar esos dos perfumes para papá. Vamos a ver si más tenemos algo más de perfumería por aquí. Creo que no. No, creo que no. Eso sí. Tenemos aquí liquidaciones. Aunque yo ya les había comentado que... NYX tenía muy buenos especiales. Y que White & White también. Vamos a verificar si realmente... Aquí también están esas liquidaciones. Las allá abajo. Voy a preguntarle a la chica. A ver si me puede escanear... Aquellos... Perfumes. Y les voy a estar dejando saber... Qué sucedió en un momentito. No hay más perfumería por aquí. Sí. Hay más perfumería, pero... Ah, no. Esto no es aquí. No son cosas de tratamientos faciales. No vemos más. De los dos. De los minerales. Eso no. Esto no. Los alien. Estos sí estuvieron... Liquidando. Bien, bien baratos. Pero ya eso... No es algo que me interesa. Aquí... Y ahora yo sí... Sé que había muchos, pero... La verdad que no estoy muy segura. Sé que este quizás también está... Una liquidación, pero no me acuerdo. No estoy segura. Me voy a llevar este para que... Me lo escanean. Oye, ahora no me acuerdo si era este o era ese. Pero creo que es ese. Entonces... Entonces... Perdón. Entonces... Hay algunos aquí. No vemos más ninguno... De estos que están aquí. Bueno, quizás ni siquiera bajaron por el precio. Vamos a preguntarle a la cojera si no puede escanear. Y ya mismito les digo. Bueno, lo único que pudimos agarrar... Son estos porque... Como se fijan... El sparkling... Salió escaneo a $39.99. Voy a ver con este. A ver qué tal... Nos va. Estos salieron a $4.99.